Si hay Cloud Service Management, vista de la métrica. Cloud Service Management ofrece una variedad de formas para obtener la información necesaria fuera del sistema para tomar decisiones inteligentes y garantizar que se ha producido una mejora en la función de la gestión de servicios. La generación de informes avanzados permite medir las tendencias clave en tickets, activos, elementos de configuración, proyectos y otros objetos clave del sistema. Existen informes y cuadros de mandos listos para el uso y el usuario también tendrá la capacidad de crear los suyos y personalizarlos. Todos los informes se pueden programar para que se ejecuten y los resultados se pueden compartir de forma automática y repetitiva. Al finalizar este vídeo, será capaz de observar la métrica. La generación de informes avanzados permite que los equipos tengan una comprensión clara de los servicios que se encuentran en ejecución en la organización, cuál es su rendimiento y el nivel de adopción en la organización. La generación de informes avanzados es el espacio de trabajo para toda la métrica relacionada con los procesos de gestión de servicios. Observe la métrica lista para usar o cree sus propios informes y cuadros de mandos personalizados. Para empezar, haga clic en la ficha Informes. Seleccione la generación de informes avanzados. Aquí se puede observar la vista predeterminada de la generación de informes avanzados, en la cual se muestra una lista única de vistas ad hoc, informes y cuadros de mandos ordenados alfabéticamente. Se puede filtrar la lista por tipo. Haga clic en la flecha desplegable. Ahora el menú se despliega. Aparece una vista ad hoc para mostrar la creación de contenido para los informes. Mediante la vista ad hoc podrá generar tipos de informe como tablas, tablas de referencias cruzadas y gráficos. Se pueden agregar y resumir campos, definir grupos, etiquetar y proporcionar un nombre al informe, además de dar formato a los datos de cada campo. Se crean informes en vistas ad hoc. Los informes se pueden planificar haciendo clic en la flecha desplegable. Luego, seleccione Planificar informe. Ahora, haga clic en Create Schedule. Se pueden planificar informes para que se ejecuten de forma repetitiva y el resultado se enviará automáticamente a los usuarios suscritos. Se pueden utilizar también informes en el cuadros de mandos. A continuación, cierra la ficha del informe abierto. A continuación, haga clic en la flecha desplegable que se encuentra junto a Tendencias de los Tickets. Seleccione, View Dashboards. Ver cuadros de mandos. Los cuadros de mandos permiten mostrar un grupo de métrica relacionada en una vista única. Un cuadro de mandos está constituido por un número de informes. Se pueden crear sus propios cuadros de mandos y utilizar tanto los informes personalizados como los listos para el uso. Seleccione Create Dashboard crear cuadro de mandos en el botón Acciones para utilizar la función de arrastrar y soltar del Dashboard Designer diseñador del cuadro de mandos. Ahora, haga clic en Acciones. Seleccione Crear cuadro de mandos. Desde aquí, puede ampliar el nombre de la diapositiva. A continuación, haga clic para Expandir Cloud Service Management. A continuación, expanda los informes listos para el uso del cuadro de mandos. Finalmente, seleccione un informe listo para el uso para el cuadro de mandos. Para nuestro ejemplo, destacaremos el informe de tendencia del registro de trabajos pendientes y de volumen. Haga clic y mantenga el informe hasta arrastrarlo al lienzo donde desea que aparezca. Para obtener más información sobre la generación de informes avanzados incluyendo la edición de nuevos conjuntos de datos, consulte la wiki de documentación que se encuentra en Generación de informes avanzados. Ahora que ha completado este vídeo, podrá observar la métrica y la generación de informes avanzados ofreciendo así una comprensión clara al equipo de los servicios en ejecución en la organización, cuál es su rendimiento y qué nivel de adopción tienen en la organización. Suscríbase al canal CIE Educate en YouTube, y diríjase a CIE Cloud Service Management, para obtener una lista completa de las listas de reproducción disponibles. Visite la wiki documentación y únase también a la comunidad de CIE Cloud Service Management. Gracias.